Fuerte choque se registró esta tarde cuando un joven motociclista al parecer no respetó las luces del semáforo, provocando que una camioneta lo impactara de lleno. Los hechos ocurrieron en el cruce de Avenida República y la calle 64, donde a través de un video que circula por redes sociales se observa el preciso momento en que el motociclista sale prácticamente volando, luego del brutal impacto. El joven fue trasladado aún con vida a un hospital donde le diagnosticaron lesiones en cervicales, así como de fractura expuesta, por lo que su estado de salud es de pronóstico reservado. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.